Siendo solo una bebé, yo te entregué de él. Los años pasaron ya, ya crecida tú estás. Hermoso talento Dios, a ti quiso entregar. Mamá, juntas oremos hoy, juntas delante de Dios. Quiero con mi pequeña amor, orar también contigo. Juntas, juntas estamos hoy, unidas en oración. Juntas, juntas cantamos hoy, que hermosa bendición. Qué hermosa bendición, qué hermosa bendición.